Hola, mi nombre es David Mendoza, soy estudiante de la Universidad de Iowa State University, soy un freshman, estudiante y estoy majoring in biology with concentration chemistry. La Universidad de Iowa State University es una universidad ubicada en Mount Pleasant, Iowa. Es una universidad pequeña, pero pequeña en momentos de clase y que ayuda a los estudiantes que, aparte, que ratio, ratio de clases, es decir, que por un profesor puede haber hasta 10 o 20 estudiantes y eso te ayuda porque en unos momentos te sientes conectado con el profesor. Mi vida diaria aquí en Iowa State University es muy compleja. Siempre estoy aprendiendo muchos temas nuevos y clases, mi major es en biología, así que siempre veo clases relacionadas en clases de ciencia, por ejemplo, anatomía, química, psicología, por eso siempre tengo que estar estudiando, leyendo, mejorando todo mi conocimiento relacionado con la ciencia. Mis clases son tres meses a las nueve de la mañana y termino a veces hasta las cuatro de la tarde. Siento que estoy aprendiendo, los profesores siempre están ahí. Si no están en clase, tienen office hours que te pueden ayudar a complementar esa falta de estudio que no pudiste adquirir en el salón de clase. Mis tiempos libres después de terminar mis clases, yo por ejemplo voy a la librería a terminar todos los assignments que los profesores me han dejado a través del día o de la semana. Mis tiempos libres separados a los estudios siempre me gusta hacer deporte, por lo que voy al gimnasio o voy a jugar tenis, que es mi deporte favorito, o voy a ver partidos de soccer. Hay muchas actividades que puedo hacer aquí en Mount Pleasant. Es una ciudad pequeña, como dije, pero si conoces a alguien que tenga medio de transporte, te puede llevar a diferentes cosas que hay que disfrutar y disfrutar una buena tarde. Mi nombre es Otsuka Nanami. Estoy trabajando en Iowa Wizz y Amika y estoy profesor de negocio. y yo estoy estudiando aquí en el año pasado ahora mismo 1 año acabó aquí en el año pasado aquí en el año pasado normalmente en la mañana y preparar y preparar y preparar y preparar y en el día de hoy ojo y en el día de pronto con los amores de y luego de las montañas y en el día y en el día y en el día de hoy cuando hay tiempo y de junto y luego si intentes y luego una hora el día que se une y luego la comida y ave la clase y luego que el día de hoy o lo que está pasando o lo que está pasando y el día de la noche 2 y el día de la noche de la noche y Y hay un bosque que hay en el bosque, donde hay un bosque muy bonito y todos los bosques en el bosque, y todos los bosques en blanco. Mi compañero es un amigo de los amigos de Emily y Addy, y también a mi compañero de mi compañero de un amigo. Y también es un amigo de Nepal, y otros amigos de él. y juntos. ¿Qué es lo que te pareció? Mi nombre es Mamoctano. Estoy en NEPAL. Estoy en IOWASIAN UNIVERSITY de la ACCOUNTIG MAJOR. Me lo tengo aquí en la escuela y Y ya, se estábamos en la clase. En la clase, ya se estábamos en la clase. Entonces, vamos a tomar la lunch, todos los días. Y ya estábamos en la clase. Y ya estábamos en la plaza. La plaza estábamos en la plaza. Y ya estábamos en la sala. Y ya estábamos en la clase. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. y el trabajo de la gompa, el trabajo de los asignantes, y el rec center y el trabajo de los asignantes que participan en la zona y las intereses que participan en las frees de las personas y el trabajo de las poeiras ¿Qué te llamas? Hola, soy el cabrador de Naira, soy el cabrador de Naira Yo tengo 23 años, nací el primero de Diciembre. Tengo un hermano mayor de 28, vio que había live. Soy fanático de fútbol, pruebo bastante fútbol, más que todo. Y también, bueno, en Iowa o ayer, mi día parece bastante promedio comparado a todo esto antes. Me levanto, voy a clases, me quedo en clases, tomo notas, hago los deberes. No, por la mayoría de la parte de mis clases termina antes de las 12 de la tarde, mayoría de los días. Entonces voy, regreso, regreso a mi cuarto, me veo un rato luego, me voy a ver un rato con mis amigos, jugando un rato en PlayStation. Y básicamente hasta el almuerzo y después de la almuerzo empiezo a hacer mis deberes. Si es que estoy en temporada de fútbol, pruebo fútbol, si no, me enfoco más en los deberes y los estudios en la universidad aquí. Sí, también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!